Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mira, ¿ya te fijaste bien lo que tengo aquí? Mira, hasta brilla. Hasta brilla. ¿Qué es eso? Lo acabo de pulir. Mira. ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. Lo que me faltaba para que terminara de ser un vago. No estás, ni estás tocando nada. ¿De dónde sacaste eso? Te la robaste, ¿verdad? De algún vagabundo. No, un tío. Un tío que vive por ahí, por el metro de Chapultepec. Sí. ¿Cómo no? Ahí en las islas de la UNAM, ¿verdad? Te cambiaste por tus drogas. Bueno. Esta noche en mi corte informativo, las noticias más inobservantes desde el planeta más inobservante del universo. Los pasajeros de un vuelo amordazaron y amarraron a un hombre durante el vuelo. Un estudio revela que el alto consumo de bebidas azucaradas provoca depresión. Más de 30.000 firmas piden a Harvard que no contrate al ex-presidente Calderón. Finalmente publican la ley general de víctimas. El PAN se queda sin militantes después del periodo de refrendo. El gobierno de la Ciudad de México amplía el alcoholímetro a cuatro días por semana. Y la trágica historia de los burócratas mexicanos que cada seis años enfrentan el desempleo. Esto y más, en el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Humano, aquí no aplicamos pruebas del alcoholímetro ni ninguna cosa de esas. O sea, que aguantan todas las fiestas. Así que, por favor, si está usted borracho o no, no nos importa. ¡No le cambie! ¡Quédese con nosotros! Es que los domingos también la gente se echa sus cervecitas y toda la cosa. El gobierno global del planeta Micón envió una delegación de micos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traernos información de otros planetas en voz de los tres periodistas más respetados del planeta Micón. Simeón Monarres, reconocido periodista y conductor del noticiero más serio de Micón. Monuel Changosey, legendario reportero y director del periódico más leído en el planeta Micón. Y Mónico Chimpanzón, editor de la revista de espectáculos, chismes y frivolidades más vendida en Micón. Estos tres micos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta. La Tierra, transmitiendo para todo el universo, esto es Mi Corte Informativo. Pues ya llegué aquí al Teco Universitario y voy a subir los escalones para llegar al éxito. Aquí dice reto y subo el reto y el esfuerzo y la constancia y el apoyo y la calidad y la actitud porque soy ganador como Rocky en el Teco Universitario. Pues estoy aquí con la licenciada Rocío Rodríguez Medina. Hola, bienvenido a Teco Universitario. ¿Por qué el Teco Universitario es una buena opción para los chavos? A ver Mónico, no somos una opción, somos una solución. ¿Te explico por qué? Porque tenemos un bachillerato en año y medio con validez oficial. Lo tenemos en todos los sistemas, sistema semanal, sistema sabatino. Tenemos el bachillerato en línea y tú estudias en tu tiempo, en tus formas. Podemos revalidar tus materias. Tenemos Administración Mercadotecnia y Publicidad, la licenciatura en Derecho y la nueva, que es la licenciatura en Producción de Televisión. Tenemos el sistema, el horario y tenemos los maestros. Me fui a dar una vueltecita allá a los salones y está padre, está suave. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí del Teco Universitario? La cafetería. La escuela está muy padre, el programa que tiene está genial. No es como las otras escuelas. Por el horario y la colegiatura. Accesible. Está mejor. En los dos X, recuerden que en este entero le colocamos un uno. Lumerador. La verdad es que sí estoy aprendiendo aquí con el profesor, en el Teco Universitario. Ustedes nada más tienen que tener las ganas de estudiar y de concluir. Ahí está. Ahí se ven, háblale, pónganse a estudiar. ¿Sabes dónde te voy a mandar a trabajar? Lástima que ya lo cerraron a Reino Aventura. Allí al pueblo vaquero. Ah, pues sí. Buenas noches, México. Buenos días, Micón. Bienvenidos a este Mi Corte Informativo, un espacio de análisis e información donde se busca la comprensión del espíritu humano con resultados que siempre dejan mucho. ¿Qué desear? ¡Buenos días, Chango! Así es, mi querido Jorge Arbizu de la información. Y para comenzar, te comento que la Academia Estadounidense de Neurología presentó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de aquel gabacho país de las hamburguesas que revela que el alto consumo de refresco provoca depresión. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo oyes, mi querido chaparrito de flaquito. El chesco, el chesco, como le dicen acá a los humanos de cariño, así como otras bebidas azucaradas o peor, endulcoradas artificialmente, hacen que la gente sea más propensa a la tristeza, a la depresión. ¡Joles! Y estos que viven enchufados al refresco. Sí, a uno de estos le dicen la corcholata porque siempre está pegado ahí a la botella. El autor del estudio que se llama Honglei Chen afirma que tomar cuatro o más latas de chesco al día te hace 30% más propenso a la depresión. Y puede llegar a un espeluznante 38% si se trata de esos juguitos de frutas. También los refrescos de dieta salieron muy mal parados en este estudio y por eso con toda la pena, porque a mí también me gusta la verdad echarme un orach crush, un chingere, chingerel, chingerel. De vez en cuando, nada más, le voy a sugerir a toda la banda humana que nos está viendo que ya no tomen esas mendigas porquerías y mejor tomen agua, agua sola. Ah, fíjate, pues eso explica por qué este país vive deprimido, además de gordo. Si resulta que son el país que más refresco bebe en todo el planeta Tierra. Ay, 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 ¿a poco sí? ¿En serio eso? Sí, sí. México se ha convertido en el mayor consumidor de refresco de todo el planeta. Por encima incluso de los Estados Unidos. En promedio, fíjese, un humano mexicano se bebe 163 litros por año. ¡No, ching! Por eso están como están. Pues sí. Digo, además de gordos, van a estar deprimidos todo el tiempo. Ya ni cómo ayudarles, digo, sinceramente. Síganle, échense su refresquito, humanos. Ahora ya saben por qué se la pasan así, deprimidos. Ahora, también hay que pensar que si te tomas tu Orange Crush, te deprimes, pero luego lo usas de güiro, te pones contento otra vez y así. Bueno, mejor que beban pura agua. El agua no les hace daño ni al cuerpo, ni a la mente, ni en nada. Ay, ¿y de qué sirve? ¿Qué les dices? Le entra por una oreja, le sale por la otra, tiene en hueco el cerebro. Ya sabes cómo son. Bueno, eso sí, ni modo, humano. Por más que uno les quiera hacer el paro, pues no se dejan, o sea, no les gusta hacer el... Bueno, ya. En otras noticias sobre el exceso en el consumo de bebidas, déjeme le cuento que el programa Conduce Sin Alcohol, o Arcolímetro, o Chupímetro, como les dicen ustedes, bueno, pues se reforzará de manera permanente al operar cuatro días a la semana en vez de tres, como se venía haciendo. Las autoridades informaron que, además, el cuarto día será aleatorio y puede caer, ya sea en miércoles o en domingo, para que no se confíen, ¿eh? Y se pongan unas de esas guarapetas que acostumbran y terminen en el torito, por pensar que no había alcoholímetro. Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno, celebro la iniciativa, pero pues lo triste es que tengan que poner un día más, porque estos humanos, de plano, abusan seriamente del alcohol, ya ves cómo empiezan. No, que el jueves es el nuevo viernes, no, que el miércoles es el nuevo jueves, ¿no? Y se emborrachan todos los días, o sea, ya sabes, ¿sabes qué haría yo si fuera acá el mero, mero gobernante de la ciudad? Sí, híjoles, no sé si quiero saber la verdad. Bueno, pues haría, haría que el transporte público estuviera disponible toda la noche y que fuera seguro para que los borrachos puedan regresar a su casa sin tener que pagar una méndiga fortuna de taxis o sin tener miedo de que les pase algo por venir acá bien, bien burros, ahí en el... Ahora resulta que tú vas a venir a la tierra a decir cómo le hagan. No, no, bueno, yo dije, si yo, si en el caso, o sea, es un supón, un supón, si yo fuera el que gobierna, como no soy ni me interesa, pues era nomás una de habladas. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, chale, de veras contigo, pues no se trata nomás de venir a este planeta primitivo y nomás estarlos criticando y diciéndoles que son bien sonsos y que son la peor raza que hemos conocido del universo. También se trata de venir con propuestas, ¿no? O sea, de venir... Pero entonces no propongas que sigan igual de borrachos, por favor, y que entonces les cueste más barato regresar a su casa, nomás estás fomentando la maldita boiverecua, eso no es proponer. Bueno, también, nada, nada, te gusta a ti, o sea... Pues no, pues no, pues claro que no, porque lo que está mal es que sean tan mala copa. Una cosa es tomar una copa de vino, un rompope, un negroni, y otra cosa es descerebrarse a base de desarmadores y moraditos, hombre, por favor. Por favor, fíjate, bueno, ya, hablando de malas copas, le cuento que en un vuelo de Islandia a Nueva York, un islandés de nombre Gudumundur Karl Artonsson fue amarrado y amordazado a su asiento por los demás pasajorios. Se puso tan borracho que trató de estrangular a algunas de las pasajeras y luego se puso a gritar que el avión se iba a estrellar y que no sé qué, en islandés todo, por supuesto. Y, pues por supuesto que sus compañeros de vuelo lo inmovilizaron, lo silenciaron porque las azafatas ya no podían con él, así, usando cinta adhesiva. Y al final, pues las autoridades informaron que no se le impondrán cargos, pues ninguno de los pasajeros de ese vuelo quiso testificar en su contra. Es que la neta también, cuando chupan, sí son bien malacopa los méndigos humanos, o sea, el problema, la verdad, según yo, es que son bien reprimidos los méndigos humanos mexicanos. Y cuando se ponen borrachos, se les salen todos esos méndigos demonios. No, que mi papá me pegaba cuando era chiquito. Y por eso yo te voy a pegar así, mocos, así se traen a todos. Ya no me toques, tío, ya no me toques, oye, cuando estás, fíjate que curioso que los humanos necesiten ponerse hasta atrás, porque claramente lo necesitan para poder sacar lo que llevan adentro, para poder ser como realmente son. Pues qué mal gusto, qué mal gusto, mejor beban agua y vivan reprimidos, como ya les dijiste. No, pues cómo crees, dejarían de ser humanos estos humanos, que a todos los gatos les andan buscando tres pies, le andan rascando los huevos al león. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero en un momento regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. ¿Sabes cuál es, yo creo, cuál es el problema? Mira, ¿sabes qué, Monoel? Ya, mejor ni propongas de tus mafufadas, por favor, porque luego nos van a salir con que la responsabilidad del comunicador, ya sabes las tonterías que dicen aquí. Bueno, pero es que yo solo quiero decir una cosa, o sea... No, que ya, que no, como eres necio, caramba. Si no fueran tan borrachos, a lo mejor sería otro país, o sea... Pero son igual de borrachos en todo el mundo, los japoneses, los irlandeses, los españoles, los gringos, todos. Bueno, es que de plano ni cómo ayudarlos, ¿verdad? No, no te preocupes. Me voy a relajar. Fíjate si es el celular. ¡Ella existió! Solo no, todo eso, y luego va a mí solo. Chicos, ¿me gusta? Qué bárbaro eso. Ya regresamos a mi corte informativo y déjenme le cuento que un ex agente de la patrulla fronteriza llamado John Randolph publicó una solicitud en línea a través del portal Change.org para que el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no imparta clases en la Universidad de Harvard. Al cierre de esta edición, la petición ha sido respaldada por casi 10 mil humanos que han firmado su apoyo. Ahora, recordemos que cuando se dio a conocer la posible contratación de Calderón por la Universidad de Texas, una protesta similar consiguió que no se convirtiera en maestro de dicha institución. Así que ya, ya hubo un antecedente. Pues vamos a ver cómo evoluciona esta situación. A lo mejor, comparado con otras causas del mismo portal que reúnen cientos de miles de firmas, pues no es mucho, ¿verdad? Pero 30 mil y tantas firmas humanas tampoco es poca cosa. O sea, como para que Harvard no analice un par de veces la situación, a ver cómo se pone. Y en más reacciones desfavorables ante los gobiernos panistas, se dio a conocer que el Partido Acción Nacional perdió el 80% de sus militantes durante un proceso de dos meses en el que los miembros del partido tenían que refrendar su militancia. Fíjate, del millón ochocientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y siete que tenía, solo pudo mantener a trescientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y tres. Esto quiere decir que perdió más de un millón y medio de afiliados. Bueno, además, entre ellos, varios políticos muy emblemáticos como el presidente Fox, que lo tenemos aquí hoy. ¿Qué pasó? O el jefe Diego, el que siempre está fumando su puro, el que... El presidente nacional del PAN minimizó el hecho, señalando que, hombre, que no se trata de una desbandada, sino de una depuración. Dijo, no alcanzo, honestamente, a ver una, como ustedes lo quisieran insinuar o pretender, una desbandada. No lo alcanzo a ver. Pues la neta, necesita operarse de los ojos ya ese viejito o algo, porque si no alcanzas a ver una desbandada cuando se te van cuatro de cada cinco militantes, o sea, está muy grueso de plano. Sí, pero ya lo vamos a mandar. Pobrecito, no, no sé. Al Devlin. Y en mejores noticias le cuento que esta semana se publicó finalmente la ley general de víctimas. Vamos a ver la nota. En medio de la violencia que ha padecido México en los últimos años, la población es la que más ha sufrido y ante ese sufrimiento el gobierno no puede ser indiferente. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia para la publicación de la ley general de víctimas en la residencia oficial de Los Pinos. Hay un México lastimado por la delincuencia. Las víctimas son quienes más han sufrido. Hay miles de personas que han perdido, lamentablemente, a un ser querido, a sus hijos, esposos o hermanos. Hay miles de personas que han padecido los estragos de la violencia. En el evento en el que participaron el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, así como el rector de la UNAM, José Narro Robles, el mandatario instruyó al secretario de Gobernación para que diseñe un mecanismo para mantener un diálogo permanente con las organizaciones de defensas de víctimas. Por su parte, Javier Sicilia entregó al presidente Enrique Peña Nieto una petición para que el monumento Estela de Luz sea transformado en un memorial para las víctimas de la violencia y pidió un minuto de silencio para los miles de desaparecidos y asesinados en los últimos años. Con la presencia en primera fila de las madres de mexicanos asesinados y desaparecidos, Sicilia dijo que aunque la ley es un buen primer paso, no basta con su publicación, sino que el Estado debe garantizar su cumplimiento. Pues una ley que, como dice el poeta Sicilia, no debería de existir. A lo mejor por eso Calderón no la quiso publicar nunca. No, ¿qué? Eso fue por orgulloso y por necio, por no aceptar que su guerra fue un desastre. Pero bueno, ya dejó de ser presidente y aprobaron la ley. Fíjate que eso me llama mucho la atención, que todo cambia, políticamente hablando, y por supuesto eso repercute en otras áreas, cuando un país cambia de gobierno. Como si cada seis años fuera un país nuevo. Más amolado. Más amolado. Pues es que ese es el problema, que no hay ninguna continuidad cuando acaba un sexenio. Es que, como que en este país se vive por periodos de seis años y cada seis años se empiezan desde cero o desde menos varios números. Y sobre todo, pues tratando de olvidar los seis años anteriores. Pues desde aquí les deseamos mucha suerte a todos esos servidores públicos que están a punto de quedarse sin chamba o que ya se quedaron sin chamba. Un, mira, abrazo solidario, ¿eh? Y pues que poco les dure el desempleo, ¿no? Que encuentren chamba de ballet parking o algo. Y ahora con los parquímetros, no, pues ya están, peor que nunca. Bueno, por lo pronto vamos a ir a un corte comercial, pero ya volvemos en un momento a mi corte informativo, su noticiero consentido. Oye, ¿y tú te quedarías otros seis años en este planeta, Silvas? Pues yo sí, pero mira, ahora sí que falta ver si estos humanos no me corren antes. No, no te preocupes, Simi, vas a ver que no, ¿eh? Además, cualquier cosa, yo tengo muy buenas palancas humanas aquí, este, no bien. Sí, no necesito tus palancas. Muchas, muchas, muchas gracias, Juan. No, 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 pero, pero, pero estaban muy, muy bien parados en la delegación Venustiano Carranza, eran los de... ¿Estaban? ¿Estaban o están? Híjole, la, la, ya, ya, la verdad no sé. Ay, ¿me hace usted? Sí. Suena bien recio. Bueno, ya regresamos a mi corte informativo y seguro usted ya escuchó toda esta polémica sobre una supuesta jauría de perros que presuntamente mataron a cinco humanos en el Cerro de la Estrella. Y, pues, si no lo ha escuchado, vamos a ver esta nota. El pasado 29 de diciembre fueron encontrados en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Cerro de la Estrella dos cuerpos, una mujer y un bebé, ambos muertos en un aparente ataque de la jauría de perros. Posteriormente fueron hallados el día 5 de enero dos cuerpos más en la zona con el mismo trágico final. En primeras averiguaciones, autoridades del Distrito Federal afirmaron que las cuatro personas encontradas muertas en días pasados y que se presumía habían sido atacadas por perros, murieron a causa del ataque de una jauría que ha sido atrapada por la policía del Distrito Federal. Sin embargo, los peritajes realizados a 25 perros capturados en la pesquisa del Cerro de la Estrella y presuntos integrantes de la jauría resultaron negativos para la presencia de restos humanos. En tanto, defensores de animales advirtieron que perros de ataque podrían ser los responsables de las cinco muertes ocurridas en la zona y no una jauría de perros callejeros. Actualmente el destino de los 25 cánidos no será el sacrificio debido a que hay una ley que protege a los animales, mientras que ya han sido adoptados ocho cachorros de esta temible jauría y el resto serán entregados a las asociaciones protectoras de animales y las autoridades delegacionales que tengan espacio para recibirlos y mantenerlos en buenas condiciones. Oye, pues está todo muy raro, Misimi, porque por un lado, de los 25 perros que agarraron primero, ninguno salió positivo en cuanto a restos humanos en sus heces fecales. O sea, de esos que encerraron, todos son presuntos culpables que no les han podido demostrar nada. ¡Perros políticos, libertad! ¡Perros políticos, libertad! Pero bueno, a ver, y entonces, entonces, ¿cómo se explican estas cinco muertes? ¿O qué es lo que pudo haber pasado? Para responder esa pregunta, se encuentra aquí con nosotros mi compañero Mónico Scooby Chimpanzón. ¡Eso es lo que pudo haber pasado! Yo tengo una historia de unos pobres perritos que dicen que en esta palabra les daba por asesinar y la gente la dice ¡Wu! 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 Y la gente lo baila ¡Wu! 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 ¡Pobres de los perritos! ¡Pobres de los perritos! ¡Pobres de los perritos! ¡Ya los quieren culpar! ¡Pobres de los perritos! ¡Pobres de los perritos! ¡Pobres de los perritos! ¡Ándale! ¿Qué saliste a preguntar, Mónico? Y la gente la dice ¡Wu! 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 Oye, eso le sale bien a los méndigos perros estos que trabajan allí. Se le van a las calles de la Ciudad de México a preguntarle a estos humanos mexicanos ¿Pues qué opinan de esta noticia que se dio toda la semana de los padres de los perros asesinos de Isla Palapa? Ahora salí a la calle a preguntarle a los mexicanos ¿Pues qué opinan de todo este... de todo este zafarracho y todo este numerito que se habló durante toda la semana? Que los perros, que los veintitantos perros asesinos que ya los tienen encerrados que mataron a no sé cuánto, a cuatro o cinco personas ¿Ustedes qué opinan de todo este numerito? Pues que todo fue un mito realmente que fueron a tirar este... Los cuerpos ahí Ajá Y pues le quisieron inculpar a los perritos ¿Y qué culpa tienen? Pues parte es verdad y parte no los están inventando Una lástima porque son animalitos muy nobles Desde hace muchos años he sabido que en ese cerro hay cuevas y que es inseguro meterse ahí Pero deberían de preocuparse de otras cosas, ¿no? En vez de estar jodiendo a los pobres perros Sí habrá sido de verdad que esta jauría de perros ¿Atacó a estas personas? Pura mentira, más bien es que abandonan a los perros pero en sí los animales no te hacen daño si tú no los provocas ¿Has visto las imágenes de los perritos que agarraron? No, 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 no La verdad sí se ven como mansitos, se ven bien tranquilos Pues no sé si sería que las atacaran o no pero sí es posible que las pudiesen atacar Me parece importante que procedan con ponerle atención a los perros callejeros Lamentablemente dicen que hay como cuatro millones en la Ciudad de México que están sueltos Se supone que siete de cada diez perros de la calle tenían familia Ahora ya salieron unos defendiendo a los animales a estos perros diciendo que no, que es imposible que unos perros hayan atacado a las personas y que les hayan quitado la vida Nosotros a pesar de que tenemos cierto raciocinio y eso está entredicho pues necesitamos que nos defiendan igual los animales Que los perros no pueden decir nada Las personas son las que tienen que hablar ¿Tú crees? Porque ahí también está la teoría pues de que hay gente que pues hace sus sus fechorías y luego ya le echaron la culpa a los perros A los pobres perros, ¿no? Como no está protegida o hay vigilancia pues cualquiera puede llegar y aventar lo que sea En este mundo con la mentalidad de la gente y sus actitudes todo puede suceder Fue alguien malintencionado que quiere tapar ahí el ojo al macho y ahí avienta a los pobres perros en medio, ¿no? Los animales no comen seres humanos A ver en qué acaba todo esto, ¿verdad? Mucho Tiene que acabar tiene que acabar en algo muy bueno que la sociedad recapacite que la gente piense y que al humano le den su espacio al animalito le den su espacio y a las plantas también les den su espacio Ay, qué bonito Me voy con un gran mensaje, oiga Cuídense mucho Pues como pudiste ver, mi querido Simeon Mucha gente desconfía más de los propios humanos que de estos perritos que viven en las calles, hombre Pues yo también desconfío más la verdad de los humanos que de los perros Pues mira Ojalas Ojalas que esos que siempre andan defendiendo los derechos de los perros pues vayan y adopten a estos 25 perros que además son inocentes Pobres de los perritos Pobres de los perritos Ya, ya, ya Ya, ya Me los quieren culpar Y la gente Ay, eso es muy bonito Informó Para todos ustedes Vendigos perros Los de aquí, los de allá No ¡Mónica! 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 Pues muchas gracias a mi compañera Mónica Chimpanzón por este desinforme y muchas gracias a usted por acompañarnos en esta edición de mi corte informativo El único noticiero del planeta que transmite a otro planeta ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Oye Sí, món Espérate Pero me faltan unas notas más Están un poco rojillas Pero están buenas, ¿eh? Es que Quiero ser el reportero que espera la humanidad ¡A ver, muchachos! ¡Muchachos! ¡Órale! No, no, no Espérate Oye, mandaron a los más feos Además No manches Espérense Déjenlo bien apretado por favor Sí, a ver si dura hasta pasado mañana Ya, ya, ya Déjenlo Váyanse ¿Y mis cincuenta mil pesos? ¿Eh? ¿Ya van a dar un poco feo? ¡Ahí en los vídeos! ¡Ahí, pues ya no te hago pa'l diablo! ¡Hoy, hijo del papá! ¡Cinco! Un saludo Un saludo a la banda perrona de Allá de esta palabra Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias Síganos en Facebook como Cadena 3 en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los vídeos que a ti te interesan ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos vídeos